Hace un cierto tiempo, cuando nuestro programa se subllamaba Amigos, tuvimos la presencia de Mike Oldfield y en una de sus intervenciones, uno de sus invitados fue Diego Cortés. Fue un encuentro curioso, Mike Oldfield escogió a Diego Cortés porque habían actuado juntos en un gran festival que se celebró en Barcelona hace tiempo y Mike Oldfield recordaba, aparte de su ancestral afición por el flamenco, recordaba las buenas virtudes de Diego Cortés. Así, a través de ese Musical Express, tuvieron ambos la oportunidad de cruzar su música y sus guitarras. Y ahora vamos a recordar un poco a petición, como decimos ordinariamente en nuestro programa, esa recopilación de material antiguo a través de las peticiones que nos llegan de nuestros amigos. Vamos a recordar ese encuentro entre Diego Cortés y Mike Oldfield con un tema de Diego Cortés propiamente titulado Pastosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!